¿Te imaginas un dulce con fresas, cremoso, con un poquito de licor, esponjoso? Pues lo tengo, tu nuevo postre favorito. Eclairs de fresa, Gypsy Style. Puede parecer que hacer eclairs es un poco complicado, pero nada que ver, es muy sencillo. Viene a ser como una masa de churros, pero un plan sofisticado. Vas a empezar poniendo un vaso de agua, ralladura de un cuarto de naranja, un chorro de triple seco licor de naranja para darle alegría, una pizca de sal y una buena cucharada bien llena de mantequilla. Sube el fuego y espera a que se disuelva todo y esté bien mezclado. Al loro porque esto ahora va a toda leche. Vas a bajar el fuego, a coger el mismo vaso, lo vas a llenar de harina y la vas a tirar de golpe sin parar de remover. Es importante que la mezcles muy bien. Mueve, mueve, mueve hasta que te quede una masa lisa. Hasta aquí tienes una masa de churros perfecta. Si la metes en una manga y la fríes, tendrás un churro increíble. Y es ahora donde nos vamos a francesar. Apaga el fuego. Importante, muy caliente y de uno en uno vas a ir añadiendo y sin dejar de remover, tres huevos. Y cuando veas que lo tienes todo integrado, sigues con el siguiente huevo. Y otra vez lo mismo. Remueve hasta que lo tengas bien incorporado. Si ves que al principio te queda separado el huevo de la masa, no te rayes porque al final lo acabará cogiendo. Es un poco coñazo porque hay que remover. Harás bíceps, pero te saldrá perfecto. Tercer huevo. Verás que cada vez te resulta más fácil incorporarlo. Esta es la textura perfecta. Vale más que te quedes corto o que te pase. Si te queda más compacto, le echas un poquito más de huevo y no pasa nada. Lo vas a meter ahora en una manga. Cierras bien, le sacas el aire y los estiras en una bandeja de horno con un papel sulfurizado. Así alargaditos. Tan grandes como los quieras y separados para que no se peguen. Y les vas a poner ahora unos piñones, un toquecito de pimienta rosa y para terminar un toque de azúcar moreno. Tremendo. Y ahora los tienes que cocinar a 180 grados durante más o menos 15 minutos. Ya están fríos y perfectos. La textura, aunque parezca de pan o algo así como duro, no tiene nada que ver. Es súper suave y por dentro están huecos. Pero no es tremendo y así solos ya saben de la leche. Pero le vamos a dar otra vuelta más. En este bote tengo una taza de nata bien fría y dos cucharadas de azúcar. Le voy a poner unas bolas de pimienta rosa y la voy a agitar hasta que esté montada. Importante que esté muy fría. Si no está muy fría, no se te va a montar. Y cuando mientras la agitas no notes que nada se mueve dentro, eso quiere decir que la nata ya está montada. Ah, tremenda. Y a esta nata vas a coger unas fresas y las vas a cortar en trozos chiquititos dentro del frasco. Es increíble, porque la gente lía unos cristos tremendos para montar nata. Y en realidad con un frasco en 10 segundos la tienes lista. Coges ahora el eclair, lo abres al medio, con cuidado. Como si fuera un bocadillo. Coges la nata, la pones sobre el eclair. Lo cierras. Y lo terminas con azúcar glas. Eclair con fresas, gypsy style. Especial. Y lo cierras. Y lo cierras. No, 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 no. ¡Gracias!